qué tal muy buenas tardes miren aquí nos encontramos a teresita carlos un gusto verla nuevamente y pues aunque ella está en su casita y tranquila vamos a entregarle un apoyo verdad ella siempre es de las personas que la voz de jerez pues trata de apoyar teresita cómo se encuentra estoy muy mala pues ya ve que no me compongo ya no tiene alivio de la enfermedad ya el otro día hace como ocho días duré más de ocho días en el hospital de qué pues que ya está casi uno por los años y ando en 80 y en 80 años pues échale ganas mire ya aquí le entregamos su pollito sus tortillas para que vaya a echarse un taco a gusto ándale todos modos se los agradezco y que dios me lo bendiga ahora ayúdenme a echarlo ahora más de un saludo a los migrantes por último por último a los migrantes a los de allá sí así que dios les agradezco mucho y que dios los bendiga y dios los ha de ayudar de día y de noche ándale pues teresita ya la vieron aquí están en la cámara viéndolos todos échele ganas ahora vamos a ayudarle a echar sus su alimento aquí a este costal para que envía siga con su viaje pasen buenas tardes nosotros nos vemos